En este pequeño vídeo tutorial vamos a hacer un ejercicio, una pequeña programación que quizá pueda resultar interesante. Lo hemos llamado registro de datos y media aritmética a través del array. Pero vamos a poner un antecedente, vamos a poner un ejemplo. Supongamos que tenemos una máquina, en este caso hemos puesto un motor, pero podría ser otro tipo de máquina, y tiene una sonda de temperatura. Y deseamos saber cuál es la media de la temperatura, por ejemplo, de cada minuto, cada cinco minutos, etc. Entonces hemos elaborado una tabla, en principio con 40 registros, pero podría ser los registros de, por ejemplo, un día entero, 3.600 registros si fuera el caso, porque el array me permite hacer ello. Por lo tanto, vamos a ver cómo funcionaría. En principio lo pongo en marcha y automáticamente en el registro 1 empieza a contar. Y 50. Bueno, yo voy a mover el slider, que va a simular, el deslizador va a simular el sensor de temperatura. ¿Qué es lo que yo voy a obtener? Voy a obtener, en principio, una suma, que esto sería un dato interno, esto no tendría por qué estar mostrado en una pantalla, sin embargo, este dato sí. Esto sería la media aritmética. La media aritmética de todos los registros, sin contar el 0, desde el 1 hasta, en este caso, hasta el 9, o hasta el 10, el 11, etc. Le he puesto cada 3 segundos ahora mismo para que diera tiempo, en la duración de este vídeo, a que me diera tiempo a mover el deslizador. Pero la idea, por lo tanto, es la siguiente. Voy a pararlo. La idea, por lo tanto, es que la sonda de temperatura registra un valor de temperatura, insisto, cada segundo, aunque yo ahora se lo haya puesto cada 3 segundos. Le sacamos una suma total, que este dato no sería necesario mostrarlo, y luego una media aritmética. Y este dato sí me interesa, porque la media aritmética es la que yo luego voy a poder, digamos, exportar o tener en cuenta a la hora de saber cuál es la temperatura media de trabajo que ha tenido la máquina a lo largo de un proceso productivo. Y luego, bueno, además le hemos puesto un pulsador de reset para ponerlo todo a cero. Bien, lo vemos de nuevo. Empezaríamos en el registro 1. Y esto, como decimos, simula la temperatura. Entonces, cada 3 segundos se modifica. ¿Mejoras que se le pueden hacer? Bueno, en principio, pues, ponerle un cuadro de entrada para modificar el tiempo, que en vez de cada 3 segundos, pues, sea 1, pero que lo elija yo desde la pantalla, no que tenga que parar el programa. Por ejemplo, bien, vamos a ver el programa como tal, y para que note que es bastante sencillo. En principio, hemos creado una serie de variables, el interruptor, el array, que hemos llamado tabla, el índice y el índice 2, esto lo explico ahora, el sensor, que eso lo hemos vinculado al slider, el tipo real, para poder tener decimales, un temporizador, un flanco positivo para el temporizador, y luego, pues, stop, reset, la suma y la media. Bien, lo primero que hemos hecho ha sido generar un pulso cada 3 segundos. Como decimos, este es el que podríamos modificar. Ponerle aquí una variable para que se modifique desde el panel. A continuación, note lo que ocurre. El pulso, que lo ponemos aquí en flanco positivo, este sería el flanco positivo a través de un CLK, hacemos varias cosas. En principio, incrementamos el índice del array, que es del tipo entero, lo incrementamos en 1. Es decir, lo que estamos haciendo es que, cada vez que pegue un pulso cada 3 segundos, sume una unidad en la tabla, para que me guarde en la siguiente unidad el valor. Por lo tanto, tengo que hacerlo de esta manera. A continuación, tengo que guardar otra vez el valor del índice en una segunda variable que se llama índice2. Esto lo explico cuando lleguemos al for. Luego, a continuación, se guarda en la tabla, en el índice que corresponde, es decir, en la fila, en la fila que corresponda, se guardará el valor que en ese momento tiene el sensor. Y luego tenemos que poner suma 0 para que en cada pulso me realice la suma desde 0. Si no hago esto, si no pongo suma 0, el for me mantiene la suma anterior y entonces sería acumulativo. Para evitarlo, pues haciendo esta simple sentencia, pues lo hacemos así. Y luego el for. Esta quizás es la parte más importante. Hemos puesto el valor del índice de 0 a 25, de 0 a 100, esto da igual. Ahora mismo le he puesto 25, aunque la tabla puede tener 40, no importa. Lo que sí importa es lo siguiente. Bueno, cuando el for termina de hacer el ciclo de 0 a 25, de 0 a 40, o el número final que hayamos puesto, el valor del índice se va a quedar con el valor máximo. Si le pongo 25, se va a quedar con 26. Si le pongo 40, se va a quedar con 41. Entonces, ¿qué pasa? Que tengo que retroceder el índice al valor que tenía. Por eso ha sido la sentencia esta. Aquí en principio, en índice 2, pongo el valor que debe tener. Como el for me lo supera, porque la sentencia es así, la sentencia de for es acumulativa en 1, pues al final lo que tengo que hacer es recuperar ese valor. ¿Cómo lo recupero? Vuelvo a coger el índice 2, que es el que tenía, y lo vuelvo a meter en índice. Por lo tanto, después de esta operación, vuelvo a tener el índice en el valor que debo tener. Y a continuación hago la media aritmética. ¿De dónde la hago? Pues del valor de suma, que ya lo tengo hecho, aquí en el for, pero lo tengo que dividir por el valor del índice, porque yo no he llegado al registro máximo, ni he llegado al 25, ni al 40, ni al 37. Por ejemplo, voy por el 17. Pues ¿qué quiere decir? Que aquí voy a tener el valor de 17, y entonces realizaré la media aritmética. Con esta sentencia funciona a la perfección. Si movemos algo de sitio, recuerde que si movemos algo, por eso lo he especificado aquí, seguramente no va a funcionar bien. También podría tener otra mejora, que sería partir desde 1, pero lo he considerado poco útil, porque habría que hacer una única subrutina, solamente con el interruptor, para que empezara en el flanco 1. Creo que no tiene sentido. Empezamos con 0, empezamos con más 1, y ese 0 no se tiene en cuenta, y es mucho más cómodo. Y luego finalmente, pues el reset. Para resetear el array, primero reseteamos, suma 0, reseteamos desde el 1 hasta el valor máximo del array, y el valor 0. Y luego también recuperamos que el valor del índice, tenemos el mismo problema que aquí arriba, el valor del índice, hacerle del 1 al 40, me lo va a mover al 41, por el bucle for, y lo que hago es retrocederlo al 0 de nuevo. Y de esta manera, pues funciona. Ahora vamos a intentar verlo, las dos cosas a la vez. Aquí lo vemos, lo activamos, venga, empiezo de nuevo, un reset, y empiezo, y note lo que hace, se incrementa, recupera el valor, lo guarda en el índice 1, etc. Y aquí vamos viendo el resultado de la suma, en fin, todas las operaciones que hemos explicado antes. Es una sentencia sencilla, una programación sencilla, y que puede resultar bastante útil para sacar la media aritmética, en este caso hemos puesto la temperatura de un motor, pero como usted podrá considerar, se le puede aplicar a cualquier elemento. Espero, por lo tanto, que le sirva esta programación que hemos llamado registro de datos y media aritmética a través de un array.